A ver el templo, un día y correr, me enseñarás el niño, salvo y oraré. A ver el templo, un día y correr, me enseñarás el niño, salvo y oraré, me enseñarás el niño, salvo y oraré. A ver el templo, un día y correr, me enseñarás el niño, salvo y oraré, me enseñarás el niño, salvo y oraré. A ver el templo, un día y correr, me enseñarás el niño, salvo y oraré. ¡Gracias!